Hoy se inicia el proceso constitucional de la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas cuando el presidente Alfredo Pacheco hace la convocatoria en el periódico y en el portal de la Cámara de Diputados. Esos procedimientos están reglamentados por la Constitución, la ley y los reglamentos de la Cámara de Diputados y bajo eso se va a dirigir la comisión. También la Comisión de Cámara de Cuentas debe reunirse para establecer el procedimiento en detalle de cómo se evaluarán a los candidatos y cómo esa comisión dará al Pleno las ternas para elegir este cuerpo de fiscalización que da nuestra Constitución. Se va a hacer siguiendo los parámetros del reglamento, de la ley y de la Constitución. Además de los parámetros, ¿qué otras cualidades se tomarán en cuenta para dar al país representantes dignos y en este órgano tan importante que tiene como rol fiscalizado? La Constitución y la ley establecen como requisitos 30 años de edad, carreras que vayan en contabilidad, fiscalización, también establece 10 años de experiencia. Nosotros no podemos poner más requisitos que los que establezcan las leyes y las constituciones, pero cada uno de los miembros de la Comisión verá su concepto del perfil de que entiende debe integrar esta Cámara, pero entendemos que va a ser identificado con lo que quiere la sociedad transparencia, justicia y que se fiscalice realmente los tratamientos de poder del país. ¿También independiente? ¿Cómo opinan en la Junta? ¿Sectores de perfiles independientes? Eso no está regulado, no es un parámetro que podemos establecer porque no está en la ley ni en los reglamentos de negociación. De acuerdo con el desempeño que han tenido los actuales miembros de la Cámara de Cuentas, ¿qué buscarán ustedes para el país en esta nueva confirmación? Entendemos que la Cámara de Cuentas debe cambiar su rol, que es un rol más activo y para eso también hay que darle las herramientas presupuestarias para así lograrlo. Estamos en una sociedad que exige transparencia, que exige cuentas claras y la Cámara de Cuentas es un instrumento fundamental para eso que es la inclusión de la República y vamos a fortalecer ese papel.